La justicia estadounidense dictó sentencia el viernes para la pareja que mantuvo encerrados por años a 12 de sus 13 hijos biológicos y ejerció tortura sobre ellos. La pena total sería de por vida con la posibilidad de libertad condicional, con una elegibilidad mínima para la libertad condicional de 7 años más un plazo determinado de 18 años. Por lo tanto, la sentencia mínima sería de 25 años, de por vida. David Turpin, de 57 años, y Luis Turpin, de 50, se habían declarado culpables de 14 delitos, incluyendo tortura, abuso infantil y secuestro, y la sentencia ya estaba prevista. Nunca dieron cuidado médico a sus hijos, los mantuvieron desnutridos y solo les permitían bañarse una vez al año. Durante la audiencia, dos de ellos se dirigieron a los padres por primera vez desde su arresto. Mis padres me quitaron mi vida entera, pero ahora la estoy recuperando. Estoy en la universidad y viviendo independiente. Amo salir con mis amigos y todo es grandioso. Creo que todo pasa por una razón. La vida podrá haber sido mala, pero me hizo fuerte. Luché para convertirme en la persona que soy. El otro, quien se identificó como Joshua, compartió que a veces tiene pesadillas de las cosas que pasaron y de sus hermanos siendo encadenados. Agregó que eso es pasado y dijo que perdonaba a sus padres. Los tres hermanos de entre 3 y 30 años están al cuidado de los servicios de protección de niños y adultos del condado. La pareja fue arrestada en enero de 2018 luego de que Jordan Turpin, entonces con 17 años, escapó por una ventana y con un celular desactivado pudo llamar a los servicios de emergencia en una operación que tardó en planificar dos años.